Y bueno, hoy vamos a ver el laboratorio número 12, que trata sobre el siguiente tema. Nos trata el pH y los indicadores del pH. El objetivo de este laboratorio es el siguiente, es preparar una solución de cloruro, de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio a distintas concentraciones y determinar el rango, el viraje de los indicadores. El otro objetivo de este laboratorio es el siguiente, es medir el pH de una solución ácida o de una solución básica utilizando el papel universal. Veamos un poco el fundamento teórico. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el pH. El pH se puede medir experimentalmente con un papel universal o el papel tornado, o ya sea con un dispositivo que sea, que es el pH metro, que mide el pH de una solución. Ahora, si yo quiero calcular el pH de forma teórica, voy a ocupar esta formulita acá. Ustedes la van a ocupar cuando lleven a la materia el pH. El pH no es nada más ni nada menos, tiene menos logaritmo de, esto acá es hidróneo, bueno, H3. Y en algunos libros le dicen menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Es depende de qué libro ocupa de base. Mayormente yo he visto esta nomenclatura acá, pero algunos ocupan la acá. Pero, como les digo, es lo mismo, no varía en nada. Ahora, el pH se encuentra dentro de un rango de 0 a 14, dentro de una solución. No puede haber un pH de 25 en una solución, ¿no? Siempre va a estar en este rango de 0 a 14. ¿Qué más tenemos a ver de fundamento teórico? Que dice, todo indicador es una sustancia orgánica que presenta dos coloraciones. Es decir, un indicador es una sustancia orgánica a la cual yo la voy a echar y puedo saber más o menos cuál es el pH, digamos, si es básico o es ácido, con ver el color que va a cambiarle. ¿Qué más tenemos a ver de fundamento teórico? Tenemos lo siguiente. Acá tengo las fórmulas que ustedes la van a llegar a ver cuando avance la materia. Si la concentración de hidrógeno es mayor a la concentración de oxidrilos, de acá, de OH, va a ser una solución ácida. Si la concentración de hidrógeno es menor a la concentración de OH, va a ser una solución básica. Si la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de OH, va a ser una solución neutra. Esto ténganlo en cuenta porque lo van a ocupar en la materia. Ahora, como les dije, ¿qué vimos en el fundamento teórico? Que el pH era igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Pero, ¿cómo sería el pOH? El pOH es igual a menos logaritmo sobre la concentración del OH. Este pH es en función a la concentración. ¿Pero qué pasa si yo quiero encontrar la concentración y tengo el pH o el pOH? Simple, voy a despejar acá la concentración de OH. Este logaritmo tiene, por si acaso, una base de 10 de OH. Así que si despejo eso, se tendría esto. La concentración de hidrógeno es igual a 10 menos el pH. Y si quiero encontrar la concentración de OH es igual a 10 menos el pOH. Y bueno, acá va un poco de deducción de fórmulas. Todo eso acá hay una deducción de fórmulas para decirme lo siguiente. Que la constante, el K su W, es igual a 10 a la menos 14. Esta es una constante, nunca va a cambiar. Ahora, todo esto acá nace desde esta deducción de acá. Esto, esto, esto. Para llegar a esto, al producto de ionización del agua. Ahora, esto me sirve para demostrar que el pH más el pOH es igual a 14. En teoría, ¿qué quiero que aprendan que les va a servir para la materia? Es lo que se encuentra dentro de este cuadradito acá. Es lo más importante para que puedan ustedes en la materia hacer el pH y el pOH. Es por eso que lo encuadré en un cuadradito porque es algo muy importante que algún momento lo voy a ver y lo voy a ocupar dentro de la materia. ¿Qué más tenemos a ver del fundamento teórico? Tenemos lo siguiente, tenemos la teoría de ácido y base. Esto mayormente ustedes lo van a ver cuando ya estén avanzando con el ingeniero, van a ver un montón de teorías. Pero la que se ocupa actualmente es, por si acaso, la teoría de Lewis. Es aquella teoría que se sigue ocupando en la actualidad. Claro que eso igual existe, pero más ocupamos esto. Y ahora veamos las escalas del pH. En las escalas del pH tenemos lo siguiente. El pH neutro es el pH igual a 7. Ahora, si es menor que 7, es decir, si se desplaza hacia la izquierda, va a ser un pH ácido. Si es mayor que 7 y se va a desplazar hacia la derecha, va a ser un pH básico o como dice, un pH alcalino. Esto es un poco el fundamento teórico. Y veamos lo siguiente. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la experiencia. Les voy a mostrar un video y después vamos a hacer unos pequeños cálculos. Así que pongan atención al video y después vemos. Gracias. 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 ¿Qué ustedes han visto en el video? Han visto que hemos agarrado los primeros 10 ml de la solución de ácido clorhídrico. La hemos puesto acá. Después, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sacamos de acá de estos 10 ml, le quitamos un ml de esta solución de ácido clorhídrico y la pusimos al tubo de acá. Ahora, una vez que tienes una solución de 1 ml, agarramos agua destilada y le poníamos 9 ml de agua destilada a este tubo y comenzamos a homogenizarlo. Lo tapamos y dábamos vuelta hasta que sí. Y luego hacíamos lo mismo, sacábamos de acá de vuelta 1 ml, poníamos acá y viceversa, íbamos haciendo de este lado acá. Después hacíamos de este otro lado, pero con otra solución de hidroxid sodio a una concentración de 1 molar. El mismo procedimiento. Poníamos acá 10 ml, después sacábamos de acá 1 ml, lo pasábamos acá y después le echábamos 9 ml de agua. Y comenzábamos a diluir, bueno, a agitar para que se llegue a homogenizar. Y hacíamos el mismo procedimiento, de acá sacábamos 1 ml, poníamos acá, le poníamos lo restante de agua y así viceversa. Íbamos haciendo hasta llegar todos. Si ustedes han visto en el video, ya tenía todos los tubos que estaban acá puestos con algo. Ya tenían, no sé, un ejemplo, decía pH 1, pH 2, pH 3, 4, 5, 6, 7 y viceversa. Acá por teoría sabemos que el primer tubo tiene un pH 0, el segundo 1, el tercero 2, 3, 4, 5 y esta escala. Y como saben que el pH más el pOH es igual a 14, si yo tengo un pH de 0, ¿cuánto va a ser el pOH? Es 14. Y así viceversa, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo supe cuánto vale el pH en cada fila? Eso lo vamos a calcular ahorita con ustedes, para que ustedes puedan saber cómo calcular que tiene un pH 1, un pH 2, 3 o 4. Y pasamos acá a lo siguiente. Vamos a hacer el tubo número 1. ¿Qué vimos en el tubo 1? Vimos que tenía una concentración de 1 molar con un volumen de 10 ml, ¿no? Ahora voy a sacar el pH de esa solución, digamos. La solución sería así, digamos, ácido clorhídrico se va a disociar en hidrógeno más cloro. Y como tengo solamente una concentración de 1 molar, en un tiempo inicial va a estar este 1 molar acá. En un tiempo final esto se va a comenzar a desaparecer y va a aparecer un ml en cada uno de estas dos partes. Así que pongo de una vez el 1 ml. ¿Y qué más? ¿Y cómo calculo ahora el pH? ¿Alguien que recuerde el fundamento teórico? ¿Cuál era la fórmula del pH? Ya, la fórmula del pH era igual a menos logaritmos sobre la concentración de hidrógeno, ¿no? Acá yo tengo la concentración de hidrógeno. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmos sobre la concentración de hidrógeno. Y si ustedes pueden calcular, por favor, este valor, ¿cuánto les sale? El menos logaritmo de 1. Cero. Exactamente, sale cero. Es por eso que pudimos deducir que el tubo 1 tenía un pH de cero. De esta manera. Pero ahora vayamos al tubo 2. ¿Cómo supe que el tubo 2 tenía un pH de 1? ¿Qué vimos en el video? Vimos que teníamos primero una concentración de 1 molar. ¿Y qué es lo que hacíamos? Sacamos de esta concentración acá un ml y lo poníamos a este tubo, al tubo 2, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasaba? Agarrábamos agua destilada y llenábamos 9 ml, ¿no? Hasta llegar a obtener un volumen final de 10 ml. Ahora, si yo tengo la concentración 1 y el volumen 1 y tengo el volumen 2, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la concentración 2. ¿Cómo calculo eso? Con la fórmula que vimos en el anterior laboratorio. Es decir, la siguiente fórmula. La concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 con volumen 2, ¿ya? Con esta fórmula voy a calcular la concentración 2, ¿ya? De acá despejo la concentración 2 y ahora lo que hago es reemplazar los datos. Reemplazo los datos y así obtengo el valor de la concentración 2 que va a ser 0.1 molar de 1. Ahora, si tengo la concentración 2 o la concentración del hidrógeno, ¿cómo calculo el pH? Con la misma fórmula que la tengo acá. Esta fórmula la voy a ocupar y así voy a calcular el pH de esta solución del tubo 2. Y si ustedes meten esto a su calculadora, por favor, ¿cuánto les sale? 1. 1. Y así vamos a hacerlo si lo mismo es lo mismo para cada tubo, ¿no? Y van a ver que va a comenzar a formar la escala pH 0, pH 1, pH 2, 3 y 4. Pero, como ustedes han visto, lo que teníamos era del tubo número 1 al tubo número 7. Era una solución de ácido clorhídrico, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿qué pasó con la otra parte que vimos? Que es decir, del tubo número 8 al tubo número 15. Quedan otros 7 tubos y tenía otra solución. ¿Cómo podemos relacionar y saber cuánto es el pH? ¿Y cómo supiste esto? Hagamos los cálculos, ¿no? Decimos que para el tubo 15, ¿qué es lo que pasó en el tubo 15? Hubo el mismo procedimiento del tubo 1, ¿no? Tenía una concentración de 1 molar y un volumen de 10 ml. Ahora, hacemos lo siguiente. Vamos a disociar el hidróxido de sodio y hacemos lo mismo que acá. Se va a disociar en lo siguiente, en sodio más el OH. Y ahora, después de hacer esto de acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo calculo el pH? Como ustedes pueden ver acá, no tengo la concentración de hidrógeno. ¿Pero qué tengo? Tengo la concentración de OH. Y si tengo la concentración de OH, ¿qué puedo calcular? Yo puedo calcular el pOH. Entonces, acá vamos a calcular el pOH. Vamos a calcular el pOH. Meto eso a la calculadora. ¿Y cuánto le da el resultado, por favor? Cero. 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 Entonces, el pOH es cero. Si el pOH es cero, ¿cuánto es el valor del pH? ¿Se acuerdan que en el fundamento teórico les puse en un cuadro que el pH más pOH era igual a 14? Muy bien. Entonces, de esta fórmula ahí voy a despejar el pH, que sería 14 menos pOH. Y si pongo 14 menos cero, es igual a 14. Y así obtengo el pH del tubo número 15, que era un pH de 14, para el tubo 15. Ahora, ¿cómo calculo el pH de la siguiente, del tubo 14? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, digamos. Él fue lo mismo que se hizo. Agarramos de ese pH con una solución de hidróxido de sodio, le quitaba un ml de esa solución y lo ponía al otro tubo. Eso es lo que se vio en el video, ¿no? Después, ¿qué más hacía? Agarraba agua destilada y lo llenaba hasta que obtenga un volumen de 10 ml. Ahora, de acá, ¿cómo calculo la concentración 2? Con esta misma fórmula acá. Con esta misma fórmula voy a calcular. Y ahora me queda reemplazar los datos y calcular la concentración 2. Una vez que reemplazo los datos, obtengo la concentración 2. Después, una vez yo tenga la concentración 2, ¿qué puedo calcular? Por si acaso, esta concentración va a ser de OH. Y si tengo la concentración de OH, yo puedo calcular el pOH. Así que el pOH de esto, si lo calculo, va a ser igual a 1. Pero yo no quiero el pOH, yo quiero el pH. ¿Cómo calculo el pH? ¿Se acuerdan del fundamento teórico que ocupamos esta fórmula acá? Estaba encuadrada. Yo tengo el pH, yo quiero el pH y tengo el pOH. De acá, ¿qué es lo que hago? Despejo el pH. Este pOH va a pasar al otro lado con signo negativo. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de acá. El pH es igual a 14 menos el pOH. Y esto, ¿cuánto nos sale? Nos sale que el pH es igual a 13. Con esto podemos llegar a concluir lo que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto lo siguiente? Que teníamos todos los tubos y estaban puestos ahí con una cosita que decía pH 1, pH 2, 3, 4, 5, 6. Es por eso, son mediante estos cálculos acá que han sacado eso. Y ahora vamos a ver el video para que terminemos de esta experiencia. ¿Alguna pregunta sobre los cálculos que hicimos acá? Yo sé que seguramente no han entendido porque no han visto ese tema. Es el último tema que se ve para la materia. Sí, pero estamos avanzando y espero que hayan podido entender algo aunque sea. No hay duda sobre eso, ¿no? ¿O hay alguna duda sobre un cálculo que hicimos acá? ¿Está claro o no está claro? ¿Todo bien o todo mal? Bueno, el silencio lo hice todo. Pasemos a ver el video entonces, ¿no? Para concluir esto. Les voy a mostrar un video y después ustedes sacan su conclusión y hacemos una pequeña práctica. ¡Adiós, ya! Y ahora, pues a ti todas... Trump, su脱費 y terceras ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, hemos visto el video. Ahora hagamos una conclusión de lo que vimos en el video. ¿Qué vimos en el video? Vimos que cada tubo acá, del tubo 1 al tubo 15, tenían, como les dije, un pH. El tubo 1 era un pH de 0, el tubo 1 tenía un pH de 1, 2, 3. Y eso vimos en el video, que estaba ya numerado cada pH, ¿no? Ahora, si ustedes han visto en el video que cambiaba el color, ¿no? Bueno, del pH 1 al pH 3 tenía un color tipo amarillo, ¿no? Ya en el pH 3, 4 y 5 comenzaba a hacer el cambio de color. Es decir, comenzaba ya poco en poco de amarillo, comenzaba a pasar a un color tipo verde, esmeralda, o un tipo verde, algo así. Y después pasaba al pH 5 con una tonalidad de azul, ¿no? Entonces, este sería el rango de viraje, ¿no? Que se puede llegar a ver, ¿no? Es el cambio de color que existió dentro de cada pH, ¿no? El pH 3 se cambió de un amarillo que estaba comenzando a volverse tipo verde. El pH 4 era un verde. Y el pH 5 acá ya cambió netamente a un color tipo azul, ¿no? Ya del pH 5 para abajo hasta el pH 14 ya era netamente azul, ¿no? Claro que si podemos ver, puede ser tipo azul más claro, azul cielo, azul... Un montón de tonalidad de azul, ¿no? Pero como les digo, estamos mirando un video, no estamos viéndolo a simple vista, así, en la mano, el pH, ¿no? Para decir más o menos qué tipo de amarillo era o qué tipo de azul era, ¿no? Pero más o menos esto en el laboratorio, ¿no? Hicimos eso, miramos los colores y vimos el cambio que existía dentro de esto. Y ahora pasamos a la experiencia 2. La medición del pH. ¿Cómo vamos a medir el pH? Vamos a medir acá de tres formas. Utilizando el papel tornasol, que es un papel que tiene color rojo o tipo rosado y color azul. La otra forma va a ser ocupando el pH universal. Es un papel, leamos acá, tipo color amarillo. Y la otra manera es ocupando el pH metro. Es un dispositivo que me puede medir el pH de mis soluciones. Cuando, bueno, de esta manera acá, si ocupamos el pH papel tornasol, vamos a ver lo siguiente. El papel tornasol, como han visto, teníamos dos colores. El color rojo o rojizo y el color azul, ¿no? Yo le voy a echar una sustancia, una solución concentrada a este papel, ¿no? Y si el papel rojo le echa una solución y sigue, se mantiene en rojo, es una solución ácida, ¿no? Ahora, si le echo esa sustancia una solución y este papel rojo se convierte en azul, va a ser una solución básica. Ahora, veamos qué pasa con el papel tornasol azul, leamos. Si yo le echo una solución y este que está en color azul va a cambiar a color rojo, va a ser una solución ácida. Pero si este, después que yo le eché la solución, se mantiene en color azul, va a ser una solución básica. Y con esto vamos a ver el video y con esto se va a concluir este laboratorio. ¡Gracias! 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 Por si acaso, acá este amarillo es el pH universal, le damos. ¿Cómo puedo saber de cuánto es el pH? Acá tenemos acá una tablita y debo ver más o menos a qué color se asemeja. Si es el color tipo, no sé, verde, ya digo que acá el pH 7. Si es más oscuro, digo que está el pH, ¿no? Y así, ¿no? Y esto acá es el papel tornasol. Este es el rojo y este es el azul, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.